Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este corto video tutorial les voy a explicar cómo obtener la dirección XRP en Thrust Wallet. Primero deben hacer clic en la parte superior de la plataforma, en el icono de buscar, y seleccionar el token XRP. Una vez seleccionado el token, podemos ver las diferentes redes en las que está operando. XRP, Bitcoin Change, Solana, Smart Change, o la red nativa XRP. Si se quiere la red nativa, simplemente seleccionar la opción XRP en su red nativa. Luego de ello, darle clic en el botón de recibir, que es el que tiene la flecha que apunta hacia abajo. Como ven, la plataforma de Thrust Wallet no requiere de un tag como en otras plataformas. Simplemente tienen que copiar la dirección de XRP y enviarla a la persona a quien les vaya a hacer la dirección, o a ustedes mismos, copiarla y hacer su envío. Si tienen algún comentario, déjenlo abajo y se les responderá. Gracias. Gracias. Gracias.